Y luego del incremento al precio del pasaje, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Alfredo Miranda López, se sumó a la petición de una tarifa preferencial para los universitarios, toda vez que son quienes más hacen uso de este servicio. Destacó que se hará una propuesta para disminuir el costo del transporte. Miranda López confió que dado el incremento necesario, es necesario realizar una reforma en materia de transporte público, pero una reforma a fondo, ¿no? Una reforma verdadera. Nosotros sabemos que en varios países del mundo, los estudiantes universitarios tienen acceso bajo determinados mecanismos a tarifas preferenciales. No sería una mala idea. Yo personalmente me sumaría a ella. Y en el momento en que tengamos la primera reunión, haremos una propuesta, si es que hay esta apertura de parte del sistema de transporte público.